¿Qué es la política? Y creo que debe de ser así. Hoy decíamos que es aniversario del siglo de los Burgos, que fue de aquellos productores de televisión que pensaron, se cansaron de denunciar cosas y se dieron cuenta que desde un medio no se podían cambiar las cosas, sino es desde la política, y participó en un movimiento de tipo político, no logrando sus objetivos. Y siguió siendo el gran productor o uno de los grandes productores tradicionales de aquí. ¿Qué es la política? La política mexicana de comercio en la que, oigan, el embajador de Estados Unidos, el señor Robert Thomas, dice que hay que reconocer que se han tocado los intocables, lo que significa que dentro de la razón de ese encuentro está el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción. Ojalá que el PLD lo entienda. Hubo hasta una donación de un millón de dólares para esa lucha. Y esos son de los detalles que el país necesita con ese compromiso de juntos haremos historia. ¿Cuál será la historia que vamos a cambiar? Ojalá que sea para lo bueno y que ese encuentro sea el inicio o la continuación de la lucha por la erradicación de la corrupción y la transparencia en el país. Quería decir eso. Nosotros tenemos al doctor Hanna como todos los martes y nosotros quisiéramos una opinión como todos los miércoles. Perdón, perdón, perdón. Y queremos decir si realmente qué hacemos, qué hacemos los que no conocemos de ciencia y detalles cuando el mundo se divide con respecto a las pandemias y tú tienes personas autorizadas que tú no le puedes decir, es un loco viejo, es un hijo de Robert Kennedy, un científico, uno a favor y otro en contra. Doctor, da la impresión de que nosotros tenemos que hacer caso omiso e irnos por el camino más expedito. A mí no me importa si eso lo crearon o no lo crearon. No me importa si hay un rebrote a propósito, si eso está hecho para limitar la población. Mientras tanto, yo me voy a vacunar. Esa es la posición. Correcta, muy correcta. Mira, ayer hubo más de 200 mil contagios en los Estados Unidos y murieron 1952 norteamericanos en Estados Unidos. Inclusive el Ebron James creo que fue contagiado y está en la lista de COVID. De manera que hay mucha actividad. El invierno, el otoño y el invierno traen mayor hacinamiento. La gente se junta más. El proceso se hace más difícil siempre otoño y invierno. Significa una exacerbación de todos los procesos infecciosos, comenzando con la influenza, pero incluyendo ahora el COVID. Fauci está pidiendo dos semanas de observación para realmente ver qué está pasando con esta nueva variante. Ha habido 50 y tantos variantes del COVID. Cada vez que el COVID entra a una zona nueva, África, Asia, América, sale con una versión, una variante interesante. Diferente, pero no más agresiva, no más contagiosa, no más mortal. El mundo ya se preparó y se preparó muy bien. Los Estados Unidos llegaron ayer al 70% de vacunados. De manera que el mundo está preparado para cualquier juguereta que haga el virus dentro del cuerpo de una persona. Y no va a haber pánico y no va a haber una mayor cantidad de ingresados. Los casos van a ser más leves. En la medida que el virus se va poniendo viejo, se va deteriorando, va llegando a la senescencia del virus mismo. Que igual que el sistema inmunológico también se pone viejo, pero se pone más experto, sabe más, maneja mejor los procedimientos infecciosos. Doctor, en la pausa preguntaba Carlos Alonso, que siempre pregunta cosas extrañas. Decía, si en la visita me que el médico, sabe que la enfermera está 24 horas con el paciente interno, pero el médico hace una visita. ¿Qué fiscaliza el médico? ¿Qué ve el médico? Usted decía, se filtra todo, se filtra hasta el papel del baño. Y ve que hay cinco familiares y un enfermo. ¿Qué hace tanta gente aquí? El señor necesita descanso y cuidado. Primero los familiares, cada uno quiere una información o se paran afuera a esperar que esto termine. Después el ambiente, está sucia la habitación, la sábana está roída o está sucio, se evacuó, huele mal, ¿qué pasa en el baño? La comida. La comida. Hay agua tibia para ese hombre bañarse. ¿Por qué todo esto? Hay gente que no tiene agua caliente en su casa, pero cuando van a la clínica quieren agua tibia por la mañana. Hay gente que no tiene aire acondicionado, pero lo primero que te dice, doctor, el aire sonó la noche entera o no funcionó. Y el televisor no funcionó. Oye, la visita del médico no solamente con el paciente y su enfermedad, todo el entorno. La pregunta viene por lo siguiente. El efecto dominó que produce una pandemia, como por ejemplo, una Navidad más cara, la energía más cara, alza de precios, problemas familiares, el año escolar tuvo malo, todo ese resultado incide en la salud. Claro que sí. Mira, hoy mismo se está reportando un aumento de un 53% de los casos de depresión comparado con el 19. Los suicidios han aumentado. El número de huérfanos es incontable. La cantidad de gente que perdieron. Cada mes cuatro millones de americanos se van de su trabajo y dicen que no vuelven. No van a trabajar más. Lo perdieron todo. Perdieron los ojos, lo perdieron la mujer, los hijos están en desbandada. No se sabe lo que está pasando en una sociedad tan crítica como la norteamericana. De 300 millones, 4 millones. Todos los meses abandonaron su trabajo. Y hay que salir a buscarlo a Dominicana, a México, a Guatemala, a donde quiera que aparezcan. Gente que estén dispuestos a trabajar. Dejaron todo. Es una pandemia. Lo perdieron todo. Perdieron el empleo, le llegaron dos cheques, pero hace seis meses que no le llegó un cheque. Y eran chequecitos de 1.200, 1.300 pesos. Le llegan algunos chequecitos por los hijos. Pero el pueblo no puede vivir de cheques de gobierno. Pero una pregunta que viene y que es un poco médica, que vuelve y hace Carlos. Cuando tú te acostumbrado a un estatus y el estatus no es malo, descender un poquito se considera un fracaso. Terrible, terrible. Sobre todo la mujer. Oye, cuando tú llegas a la casa y le dices, mira mi amor, las vacaciones que tenemos plenas vamos a dejarla porque yo no voy a trabajar. La cuestión del supermercado, el salón, tú tienes que ir una vez al menos, dos veces al menos. Y mira, cualquiera la acepta, menos la esposa. ¿Quiere llevar a la mujer a la bala de la cabeza a él? No, oye, eso no. Ustedes están conjeturando. Lo que pasa, yo estoy hablando de un asunto de... Ustedes están conjeturando, doctor. Yo lo que estoy diciendo es en sentido de aprovechamiento del tiempo más que de la economía. Pero lo que yo decía, el origen de la pregunta es... La cosa no acepta el degrado. Doctor, pero en una ocasión como esta, que por causa de fuerza mayor, por pandemia, por desempleo, se van perdiendo... Sí, no acepta el degrado. No, no, la degradación, concha, desde que, por ejemplo, hay que cambiar los muchachos del colegio, no podemos ir a comer una vez a la semana en un restaurante, esas cosas así. Esas son cosas que la gente puede llegar a acostumbrarse a ellas o siempre vive con esa aspiración de volver a estar como trabaja. El doctor Jana te dijo, aplícalo a lo que hizo Hermida González en el gobierno general. ¿Qué fue? Él no metía preso a los policías, los que cometían. Él los degradaba y los sacaba. Era peor. Y no aguantó eso, porque parece ser que hay un sentimiento en que el ser humano no baja de rango. Hermida vivía en la misma calle. Y al otro día nombrado a los jefos de la policía, no se podía caminar por la acera. Porque había policía. No, no, porque había sacos de plata, los sacos de yuca, sacos de plata. Ay, Dios, de todo lo que le llevaban. De todo lo que le llevan, un jefos de la policía. Anda, nada. Es increíble. No, pero oye, la gente... Y metiéndolo un poquito en política. Dentro de esta maraña que tiene este joven no comprometido con el pasado, lo eligen, gana con una alianza. Entonces resulta que la principal oposición son personas que él entiende que ya hicieron su papel en ese partido. Es decir, los viejos. Le echa mano aquí con Tabar porque se le complica en la lotería, pero... El voló una generación en del... No, además es lo que más se le parece al padre Villino. Así es. Ahí lo puso ahí, una buena decisión. Pero, ¿qué usted le diría, por ejemplo, a Ramón Aluquerque? Hay políticos o pseudos políticos que al llegar al poder por el sacrificio de cientos y miles y a veces millones de ciudadanos igual que ellos, los olvidan. Los megalómanos que ya creen que fue por hermosos blancos que los eligieron. ¿Qué usted le dice a Ramón? Es un criterio racista. ¿Verdad? A él no le luce. Él es prieto. A él no le luce. No solamente que no es blanco, sino que es un hombre inteligente, culto, bien leído, preparado, ingenioso. Yo no sé si es un genio, pero es ingenioso en su accionar. Que ahora de repente, al echarse la paloma, se vuelva en contra del mismo partido que él fomentó y dirigió. Yo creo que eso... Ahí hay que revisarse. Ramón tiene que revisarse. Lo otro es que el presidente ya es un presidente, ¿verdad? Ya él sabe lo que le... Busca la agenda de hoy. Es cada cinco minutos que tiene una vaina nueva. 37 actividades. Oye, ayer teníamos un invitado que dice que el presidente Abinadel le responde los mensajes por WhatsApp en 30 segundos. Está disfrutando el carguito. Se lo está gozando. Y tiene gente con él. Hizo lo correcto. Voló una generación. Al 83 años va a nombrar a William Hanna de Salud Pública. No puede ser. Es que no puede ser. Es que eso no es compatible con una buena... Ni a Rodríguez Sol de Vida. Ni a José. No, no, claro que no. Entonces, toda esa generación. Inclusive Fello. Ve a Fello súper bien aquí. Luce muy bien físicamente. Pero ya tiene que aceptar que hay otro... Ya terminó. Ya terminó. No, la vida es así. Hay que saberse retirar en el pelotas, en la política. Además, doctor, le han hecho un homenaje. Fello, Fellito. Winton, Winton. Hipólito, Carolina. Carolina, su nieto. Coño. Los Rafuntas, todos ellos. Salvador, su dos hijos. Todo el mundo está, doctor. Eso es gana y quejada. Así mismo. A mí me preocupa un poco más la actitud de Guido Gómez Mazara. Guido es un muchacho inteligentísimo, brillante. Yo un día dije que creí que Guido debió ser el Barack Obama de nuestro país. Leonel también creyó eso. Que usted debía, con la formación que tenía, ser el muchacho de color que se insertara más fácil que Peña Gómez. Sobre todo con los ojos verdes. Mucho más fácil que Peña Gómez también. Y actualizado y trabajando. Y yo creo que puede trabajar en dos direcciones. Se está equivocado. Para crearse para sí mismo. Va a ir en un buen camino. El cogió otro. El otro, ¿qué puede ser para reforzar el partido? Él puede asumir la presidencia del partido. Yo quiero preguntarle al doctor algo que a veces temo que me equivoco. Digo, yo lo he preguntado a William. Sí, porque el doctor Jan a veces me dice cosas que me corrigen la dirección. ¿Por qué con todo el presupuesto del mundo que maneja las Naciones Unidas no se les ocurre construir cinco hospitales en la frontera, en el lado haitiano, pero con personal dominicano? No, ni la OEA, ni la ONU jueguen el papel que el destino le tenía de parado. La OEA si no ha desaparecido, porque tú algún día la mencionas por aquí por la mañana, pero eso no sirve para nada ya. Y desde el ataque a Irak, los bombardeos, la cuestión de armas nucleares, la ONU perdió el protigio, no tiene la moral necesaria para hacer ese tipo de cosas. La ONU va a ser una dirección de orquesta para que uno toque y otro toque. Pero eso va de mal en peor. Otra cosa, yo siempre he dicho, porque usted fue el que creó aquello de que podíamos sustituir muchos viajes a Estados Unidos haciendo grandes centros por especial. Lo que estamos haciendo ahora, una unidad de quemado, un instituto cardiovascular, lo que usted está pasando. Más de una unidad de quemado. ¿Por qué no? Y sin embargo, usted tiene esos monstruos que lejos de haber aportado mucho, lo que han creado es casi la desaparición de aquellas clínicas privadas que están hechas con esfuerzo y que no tienen posibilidades de renovación. Tú no consigues una resonancia magnética en la avenida Independencia. Tienes que ir a diagnóstica. Yo pregunto, los fondos de pensiones que todo el mundo quiere que se usen en vivienda, que se usen en otras, ¿por qué no se usan en la, se autoriza a que se usen en la renovación de todo el sector privado de la medicina? Mira, creo que fue Lenar Fernández en el 2008 que decidió equipar los hospitales públicos mejor que los que estaban en las clínicas privadas. Y de ese momento comenzó un despegue total del sistema público de salud en cuanto a aparataje. No, quien decidió eso fue Monseñor Nicolás de Jesús López con el Sedimart. Claro, ahora Sedimart es una obra de Balaguer. ¿Y la obra de Plaza de la Salud de quién es? ¿De Leonel, de Balaguer o del sector privado? Eso es Balaguer, todo es Balaguer. Plaza de la Salud. Sí, señor. Todo es Balaguer. Es más, nosotros queríamos construir un hospital pediátrico-oncológico para cáncer de niño. Ayer vi a una doctora que se llama Wendy Gómez, que aparentemente está trabajando con oncopediatría, pediatría de, oncología de pediatras. Y lo teníamos reseteado entre Plaza de la Salud y Sedimart y aprobado por el Cardenal. Lo único que me exigió era que él iba a ser el presidente del Consejo de Administración de esa institución. Y se abortó porque miembros de la Cámara de Diputados lo que querían eran dineros para ponerlo en agenda. ¿En un acto de ese tipo? En un acto de ese tipo. Bien. Hoy no tenemos oncopediatría oficial, masiva, porque eso fue abortado en ese nivel. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Hanna.